Amigos, antes de comenzar con el video les mostraré dos maneras de cómo puedes apoyar el canal. En primer lugar, puedes unirte al canal por tan solo 199 pesos. Ustedes van a obtener los siguientes beneficios y ventajas, que serán videos de terror o temas perturbadores y dramáticos, menciones y reconocimiento para miembros, insignias de lealtad y gif personalizados que puedes compartir en tus redes sociales. Si quieres unirte, solo haz clic en el botón que dice unirse, tal como lo estás viendo en esta pantalla. También podrás encontrar un link para unirte en la descripción de este video. Pero si no tienes dinero o no puedes pagar, pues simplemente ve a mi canal secundario llamado Supermisterios y suscríbete. Recuerda que es totalmente gratis. Además, tengo más de 23 videos exclusivos que no te puedes perder. Recuerda que es totalmente gratis. Te dejaré el link del canal de Supermisterios en un comentario fijado para que vayas y te suscribas. En estos momentos hay conflictos y políticos que podrían llevarnos a una tercera guerra mundial. Pero créanme que todo está montado así para que esto suceda. Porque la idea de los gobiernos, de las élites que controlan el planeta, es hacernos ver la parte más oscura de nuestra existencia y de nuestra vida. Es por eso que el anticristo ya se ha materializado físicamente y va a aparecer en cuatro semanas para detener la tercera guerra mundial. Cuando él aparezca nadie, ni los estudiosos de la Biblia, ni los que escucharon historias de que algún día llegaría el anticristo, tendrán la capacidad para darse cuenta que él es el anticristo. Porque estarán muertos de pánico, con hambre y muy cansados. Y solo querrán que alguien resuelva rápidamente la situación mundial. Y cuando la gente lo acepte como su salvador pasará algo inimaginable. Pues el anticristo convencerá a las personas de vender su alma haciendo una firma en papel con su sangre. Y entonces la humanidad será teletransportada al infierno, donde ahí se quedarán eternamente. Y este será el castigo por no obedecer a Dios ni seguir sus enseñanzas y lo peor de todo confiar en el enemigo. Es por eso que yo solo te advierto, el anticristo aparecerá en cuatro semanas y tú no podrás hacer nada para darte cuenta. Pero por favor no te olvides de comentar, me gustaría saber tu opinión sobre este tema.